Pero el teatro si es virtual deja de ser teatro en alguna forma. Es que el teatro es una especie de diálogo entre los que te ven. Energéticamente entre el público y el actor. Cuando el público está conectado o ríen o lloran, la interpretación cambia. El teatro es tan importante los que están en el escenario como los que están abajo. Hacer una punta es triste. Es imposible. El hecho teatral, de hecho muchos teóricos de la interpretación, entre ellos Grotowski y Peter Brook, estipularon que para que se dé el hecho teatral lo que tiene que suceder es que haya un espectador y un público compartiendo ese espacio. Yo sé de muchas iniciativas que se están haciendo ahora muy guays que trabajan en el streaming como forma de creación artística. Y es súper interesante porque en el streaming es a través de una pantalla. Los dos actores de hecho podrían estar en dos sitios diferentes del mundo. A la vez está sucediendo en directo.